No controlan sus bebidas para que lo hacen Que pa que Por no mas Por que Una corriente anda como loco Este cuafuán Bien, vamos a comenzar Con el tercero de la noche Creo que esto va mas o menos así Saludos Visitantes de Shaleweb.com Soy Daniel Reyes Y en esta ocasión les suena mas cordial De las bienvenidas a esto que es el show De Shaleweb Porque es un día sábado 24 de julio Del año 2021 Son las 11 de la noche Con 55 minutos Aquí en la ciudad de Tijuana Baja California México Hoy aquí en el show de Shaleweb Hoy de sábado Ya, ya, ya va a ser casi que es Medianoche Prácticamente ya es medianoche Estoy emprestado y domingo Y en estas próximas dos horas Que creo que van a ser dos horas Pues aquí voy a andar grabando una serie de videos Este, chusqueando Bebiendo algo Comiendo algo Creo que por ahí Marta me está preparando Bueno, está preparando unas Papas Estilo el caballito Entonces Este, al rato igual Grabo un short Voy a estar grabando short Vídeos cortos Vídeos Seminormales No sé Y voy a estar subiendo Bastante producción Estoy también platicando Con la comanchada De Junho Junho Desvelados Toda esa gente Que anda en el Junho Por cierto Los invito a Si quieren ahí Que un día Llegar Y decir Ay, yo quiero aparecer En Shaleweb Claro Claro Mucho gusto Este Con mucho gusto Pueden aparecer Aquí en mi show Simplemente Métanse a Junho Junho Y este ahí Levantan la mano Y luego Luego Los pongo ahí De guest De invitados Y sobres Nos aventamos La cartuleta Puede ser Uno, dos, tres No sé Cuántos Acepten Junho Pero Este Próximamente Voy a invitar Al ¿Cómo se llama Este cambio? Se llama El Mike El de Colombia El MAP Tuve A ver Si me ha invitado A su directo Pero No Es que No 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 Hace Lo que Hacía La mariposa Ensenada Pero Él Enmercó Nombre O sea Se pone Ahí A chuscar Con Con un puño De mujeres ¿No? Para que me Entiendan Cómo decírselos Cómo explicárselos Si yo llego Ahí A su directo Lo que voy a gritar Es Echenles agua Echenles agua Andan en brama Ya entienden ¿No? Como acertado Por eso Me he dicho Gente Bueno Y te meto De quien Si la chingada No 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 A mí No Me gusta Mara Y haciendo Malter Si No Le digo Luego Son Por las Mujeres Por Se ponen Ahí A ver Novelas Y ese Pedo No Hombre Yo no Comulgo Con Con Esta Temática Yo Aquí Ya saben Cómo Soy Puro Cabrón Puro Cabro Cabro Macho Fuerte Pues Es fuerte Mucho Y Para Adultos Y Ese Güey No Es Pero Lo Que Me Alegra Es que Prefiero Que Arle Con Almorras Anda Pues Ligando De Enbra María Que Bueno Que Le Dije Que Hiciera Eso Porque Ya Está Bien Grande El Está Peludo Y Se La Pasaba En YouTube Haciendo Directos Con Los Niños Ratas Jugando Ahí Por My Prefair Entonces La Madre Decía Y No Más Me Estás Grande Porque Tasa Ahí Con Un Rata Ya Tómate El Rollo Es Amar Esto Bueno Estás Grande Tienes Que Estar Haciendo Un Show Este Sino Como El Mío Algo Parecido Problemas Dos Rato Vamos Andar No Querían No No Es Que Los Niños Ratas Son Los Que Le Dejan Ganancias De Van Ganancias De Un Rata Un Chicle No Que Si Le No No Me Engaña Si Este Directo No Entraba Nada Estaba Como Directo Bien Y No Entra Nadie Tampoco Entra Gente Pero Pues No Estoy Ahí Con Rata No Mames Tiguero Puro Me Llegan Llegan Poros Que Derecho Ya Señores Señoras Nos Ponemos A Platicar Acá De Tendencia De Actualidad De Cuenta De Tendencia De Tendencia No 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 Estaba Bien Real Que De Dije De Acuérdate Cuando Tu Aguas Un Sin De Tuedes Cuando Fue El Día Que Decidiste No Jugar Con Juguetes O Como Sucedió O Que Ese Pero Porque A Si te Digo ver a ver unos juguetes y ponte a jugar o es decir no no a ver aquí un día güey que tenías tus juguetitos y de repente dijiste es aquí no a jugar con juguetes por qué tengo que pasarlo a madurar no pasar a la siguiente etapa te digo pues eso tienes que hacer tu lugar estuve levantando un pinche sermón que más o menos voy a agarrar el rollo y poco me dije a este payagüey al pinche y un año de laboratorio y ponte a hacer tus directos ahí bueno y si empezó a huel y su caso ya empezaron a caerle mujeres y hay hay más también sabroso también guapas y le gustan las mujeres ya acaban y si ya soy de adulto youtube el nombre y si es cierto lo que yo te decía le cuesta todavía lo acepto pero muy así entre dientes poniendo pincha después tenía razón el tiempo me te va a hacer cuenta y que tomaste una de las mejores decisiones es hacer para los niños ratos y si él sabe algo que yo siempre cuando le doy consejos de corazón de buena voluntad que le funciona voy a estar triunfando ganar un chingo de barro con el chingo de viajas hartos dólares a gusto el cielo este texto te vas a dar cuenta que estás haciendo bien que estás teniendo éxito cuando tú estés ahí bien a gusto con personas de tu edad o mayores pero ya no me contan sonatos y no eres de todas las cosas y adelante de avanzar atrás de los cangrejos que dicen que caminan para atrás caminan del lado y ahora y ahora él entiende porque yo es como directos hago mis vídeos y me gustó chupando y y ahora ya no entiende y güey una cosa es la percepción de las personas y otra es muy diferente güey qué tan chido pues te sientas haciendo lo que hace bien huevos años que tienes que hacer hay que hacer esto y la persona madura y los niños ratos una hambre de su propio pinche espiáculo los niños rato y alto y se les pone y siempre ¡Sacrita! ¡Mmm! ¡Hombre, ese ángel! voy por el otro pomo, voy por el otro pomo porque sí, como que sí quiero más, me voy a poner bien borracho y voy a andar chocando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver la video. Gracias. He's a romper 50. He's born January 4th, 1975. He's very old. He's an old man. He's a father. He has a son. He's a father. He's a father. He's a son. no sé si no lo hizo el nombre de él tiene una hija de la 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 hija Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 That's crazy. That's a disease. That's a disease. That's a disease. That guy is an orphan. Did you know he's an orphan? His mom and dad abandoned him at the hospital. Even to this hospital, he posted on Facebook looking for his biological mother and father. He posted at the hospital Facebook looking for his first mom and his first father. His hospital in Australia. Well, I don't know if he even tried a little more. I didn't know he beat women. Did you know the pictures? He was in the hospital. He was in the hospital for two, three days. Yeah, Brian, he got beaten up. Yeah, he was just, yeah. He got beaten up so bad. Did you? Like, have you seen the photos? He's been circling on the Hangouts and Facebook. He's been circling on there. Yeah, he beat her up really bad. He punched her out. Beat and punched her. Beat her down, blew her up. He shows her people. There's a handprint on her neck in the photograph. Look at pictures. It was pretty brutal. It was pretty physical. He beat women. He showed her people. He showed her people. ¿Qué es eso? por el tiempo que no hay nada que hacer con él ¿Para que no lo es 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 He does both, he's bisexuals, he does both men and women. Yes, he's sick, he's very sick, he hates both men and women. He's sick, when it comes to saving money, he does both. He's a sick person, he's a sick bastard. You guys serious? Yes, I'm serious in his life, he's a sick person. Isn't he sick, but he is a male officer. When he did that, I don't think he's doing it anymore. Maybe he is, I don't know. But he does both men and women. He takes money from sex, clothes, kids, and the job. y Gracias. 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 Two children with two different mothers, two women that he knocked up and left and never paid child support, has a son from another woman and has a daughter from another woman named Rebecca Gretsch, and a daughter named Shardai. And he's still owed child support. And he's wanted for child support. That's why he keeps hiding. That's why he keeps leaving, moving, keeps moving around. He's wanted by the authority for child support. So he'll keep moving around because he doesn't want to pay enough. He refused to pay. And he's adopted too. He was adopted by a German, Jordan Voigtman, and he was raised by a Christian mother. Yes sir? Yes sir. Yes sir. No sir, you answer your question when? Yes sir, sir. Yes sir, sir. Gracias. 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 Cuarenta y un minutacos. Cuarenta y un minutacos. Cuarenta y un minutacos. love. Roberto Número. Veh HUBO SELEN DOS. Madre. Ada. Chupar. Bien, estamos a agarrar un videíto ahí. Yo iba a grabar, pero no había nada productivo. Y a grabar un video. Pero no sé de qué se trata. 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 Pero a ver si ya están las papas. Las papas. No sé de qué se trata. 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 claro que siguen probando a un día tan sienten en sienten ya estoy listo para grabar el vídeo del que es que vamos a que es que mire y luego que sí 234 porque déjame un poquito la música tía o igual que salga fondeaditos saludos visitantes pero a la verdad de impar tal que es que un ejemplo de esta madre pero usando el llevadito tiene que aguantar ríe atrás el huevo para llevarse hay que aguantarse rata que es en rata que es hombre me vamos a poner unos cintas me van a reventar el huevo saca sin carazos sin carazos sin carazos sin carazos por andar exhibiendo a la familia pero quiere andar de mamoncito aguante la ríe atrás rata que es que en los que faltan y mientras siguen mientras sigue llegando aquí el que es quien madre que vivía aquí en mara y cosas que me hace nada y no más no más viene a traer su excelencia sí pues ya no lo dejan no hay voto pero en cuanto llegue puede ver puede venir a ver a mi mamá la ríeta que me vea pero ella que quiera comentar o que quiera participar no ni más a sumar pueden ver una de todos son libres de ver hay personas que no son bienvenidas aquí entonces esas personas pueden ver lo que quieran pero nada de andar aquí de chuscas porque fierro pariente ¿por qué? porque se lo han ganado a pulso van a cosechar lo que han sembrado salita hombre se ve y con tamas tamas hay un pinche iluminación mamalana de influencer acá de influencer mamalán si hay huevo pinche fuerte pero arimo cachondo vamos a darle 5 4 si wey seguro si chingas sumare 10 minutos me lo soplo aquí vale saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí grabando este video que es para un compa un compa que ahí lo van a ver en el título y en la descripción su compa que se llama bookie hunter también para mi compa el más perrón crom y benny de gangster y mis otros compas ¿no? yo digo uno para generalizar esto y decir un compa ¿no? o sea todos los que ya saben y conocen de qué va este video bueno este video antes que antes que todo quiero dar un poco de contexto existe una persona llamada Renzo Keskenman ahí que bueno desde hace tiempo viene aquí a mis directos pues no sé ni a qué venga pero viene a estar como a pues a estarme diciendo que yo vaya con su papá que es este señor que está ahí que se llama Arturo Kesken y que le diga oye señor este hable con su hijo creo que este señor es bien bien alcohólico el vato yo como otros y no sé qué está está bien bueno y los abandonó ¿no? los abandonó al resto que es Keskenman y a y a toda su familia entonces yo no sé qué broncas tengan el hecho es de que viene o venía venía ¿no? venía muy seguido el rezo que es Keskenmanay a mis directos de YouTube ya varios se han dado cuenta y pues antes llegaba ahí escondiéndose en la figura del anonimato obviamente usé mis recursos tecnológicos para ubicarlo ¿no? y bueno pues ahora les puedo decir que Renzo que es Keskenmanay es de una colonia llamada José Leonardo Ortiz que está ahí en Chiclayo Perú es hijo de una señora que se llama Tania Manay se dedica a vender abón y le dicen Doña Abón y su padre que es este señor que se llama Arturo Kesken tiene también una hermana que se llama Valeria Keskenmanay conocidos aquí por toda la banda como la Chipotitos le llaman porque que calor hace tiene otro hermano también creo que le dicen el largo el de la familia Adams esto si por lo largo bueno hoy decidí hacer este video porque para que quede claro ¿no? ya el vato ese el Renzo que es Keskenmanay pues ya como que agarró el rollo ya le dije ya no vengas aquí si quieres ver el show míralo pero pues ya no 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 participes mantente lejos ¿no? en mis directos tengo un bot que se llama Nightbot que ya lo tiene ubicado en cuanto escribe algo luego lo banea ya lo tiene bien ubicado entonces ya cualquier cosa que diga pues viene sobrando bueno no me afecta ni nada pero para que no esté perdiendo el tiempo y porque ya lo hace con dolo lo hace con dolo entonces dije ah sí pues ya lo tenemos bien identificado ya como dije ahí están sus datos y bueno me encontré aquí en el Facebook ahí es ese señor ¿no? que es su papá güey miren nada más el pichillo no hombre güey es que ese peinadito carón que se trae se acuerdan de plans güey pinchi acá güey ochentero güey como cómo se hace en el tupego y el flequito güey no más güey ustedes les gustaría así andar acá un peinadito que como eso qué loco no güey bueno ojalá si alguien que sea de la colonia José Leonardo Ortiz ahí en Chiclayo Perú ve este video por favor háganselo llegarlo a la familia para que le digan ahí al Renzo que es que ya no le pare de venir aquí a estar escribiendo participando güey rogando rogándome de que vaya a hablar ahí con su papá yo no puedo hacer nada güey si el señor este los abandonó será mi problema y puede ser güey no bueno total vámonos miren eso es lo que voy a hacer ahora cada que venga ese ese cómo decirlo ese vertebrado de Renzo aquí a mis directos a estar pues ahí este pues que ya ni enfada güey ni molesta pero pues está ahí cómo decirlo pues no se pero si no más si viene ahí y hace acto de presencia o es baneado por mi voz pues voy a venir aquí a hablar con su papá mira ahí está su facebook Arturo que es que de hecho ahí mira ahí subí una publicación hace seis horas genial déjenme cambio aquí para para poner ya que ahí lo van a ver todos sus tíos para ver si así hablan con él ¿no? ya hablen con él cabrón denle un abrazo güey miren ahí está puse una publicación y yo aquí en las respuestas pues le puse ¿no? unos comentarios güey ahí está mira ahí les puse saludos señor Arturo no sé saludos Arturo otra vez ¿y por qué otra vez? ahorita van a ver porque otra vez otra vez fue a mi show tu hijo ¿no? el Renzo Stalin que es Ken Manay para pedirme que viniera a platicar contigo ya que él te necesita mucho si se nota bueno casi a diario va a buscarme para pedirme lo mismo que yo venga aquí a decirle señor él este él te necesita ¿no? ahí está el verbo güey ¿no? y que quiere platicar contigo a solas para que lo aceptes tal y como es a pesar de su preferencia ya saben le gusta le gusta que le rasquen los ojos por dentro ¿no? le gusta partir pistaches con el podo etcétera ya entiende ya saben ¿no? que quiere platicar a solas ahí para que lo acepten tal y como es a pesar de su preferencia este que lo quiere mucho a su papá o no eso nos queda claro ¿no? que quiere platicar con él lo más pronto posible a pesar de que su mamá doña doña Abón la señora la señora que también ¿no? Tania Manay conocida como doña Abón pues este le dice que no que no lo busque que le es malo que toma mucho que es muy borracho y que choca motos ¿por qué dicen que que digo ¿por qué digo eso? ahorita lo van a ver también dice Arturo que es que por favor platica platica con tu hijo el Renzo que te quiere mucho te ama que necesita estar contigo y que lo quieras tal y como es y aquí le puse pues una fotito claro a ver ¿qué fotito le puse? a nene ahí está míralo con su cara y ahí está ese hermano de los chipotitos y ahora ya saben por qué le dicen los chipotitos y allá está en el fondo está doña Abón ¿no? así con cara de ay, 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 ay nos abandonó bueno pues ahí le dejé su foto también le puse otro comentario y al señor ahí mira le dice Arturo aquí te envía un video tu hijo y por favor acepta acepta lo quiere lo quiere lo tal y como es platican con él las cosas se solucionan platicando él te ama y quiere estar contigo como padre perdónalo te necesita a ver tenemos al video le traje un videíta a ver que video le a ver que video le mandé míralo trae música ¿no? a ver pone música DJ ¡yay! ¡oh no wey! no vale madre wey apenas que estaba grabando bien mi chido mi video wey se me cierra se cierra el pinche software wey va de nuevo desde arriba me vale madre si le está bien para no echarle tanta salsa o si si lo alcanzo a grabar si no ahorita lo edito más de la madre no wey no lo guardo ¿sí? así que se soluciona un batejano y ahorita a ver que video le es que video le mandé miren la música ahí me mandó la reta bueno si lo grabó voy a darle pero desde ahí ¿no? me va a tocar editar voy a tocar editar mi pedo a ver no sé esta madre pinche era un fire cuando bueno ahí está 232323 probando audio a la madre cuánto tarde pinches 15 minutos ¿no? vale bueno bueno si les decía que les mandé un video esta cosa anda fallando les mandé un videíto ahí el señor mira vamos a ponerlo con tu y música para que a ver si se escucha chido a ver música dj ok ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, déjenle bloqueo aquí porque trae algo que no se puede ver en YouTube. Ahí está. Sí, ya le adelanté. Bueno, en fin, vamos a seguir viendo porque les había dicho que por qué. Bueno, ahí está. Cada que venga este cabrón, mira, aquí tiene otros. Aquí tiene otros, ¿cómo decirlo? Os, que ha puesto el señor. Y pues igual, ¿no? Ah, mira, aquí dice Lalo Clavo. Dice, tú también tienes tres opciones. Dejar de tomar cañazo. Dejar de tomar cañazo. Dice, o sea, que el señor es bien embriago. Dejar de chocar las motos. O sea, que se emborracha y choca motos. Y dejar de ponerte gorra porque te vas a quedar pelado. Pantoja de mela, dice. Y mira que así se hace el... Se hace el flequillo y cago. Y qué pedo con eso. Bien, total, vamos a seguirle dando aquí. Bueno, si le siguen dando hacia abajo, pues van a ver que... Pues ahí sube cosas raras el señor. Este, mira, aquí subió como un videíto. Mira, curiosamente aquí está otro. Mira, igual, saludos Arturo. Hoy tu hijo Renzo fue a mi show para preguntarme si ya te había avisado que él quiere platicar seriamente contigo. Me dijo que te necesita mucho y que te extrañas. Espero platiques con él porque se nota que necesita mucho a su padre. Y le mandé una fotito ahí, ¿no? También para que la vea el señor. Ahí, claro. Por si no saben cuál es, ¿no? Ahí está su fotito. Pinchido, ¿no? Hay más. No, hay varios. Cada que viene a visitarme es post con foto, ¿eh? Post con foto. Y bueno, ahí tiene más. Mira. Mira, ahí está con toda la familia, creo, ¿no? No, pues hay bastantes familiares que van a estar viendo acá, ¿no? Mira que hay otro también que dice Daniel Reyes, Arturo. Nada más dónde es a tu hijo. Ahora, ¿qué más te necesita? Y su madre no lo apoya tal como él lo necesita. Mira, y su fotita ahí. Claro, y así pues. Y sus tíos, sus primos, todo. Y van a estar viendo todo este rollo, ¿no? Pues cada que venga aquí el, 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 el rezo que es quien. Post con foto y videíto. Y así le voy a seguir, ¿no? Ya está. Entonces, ahí quedamos, ¿no? Si ustedes quieren pasar, ya está, mira. Ahí está el Facebook para que pasen, ya saben, a dejar su saludito, ¿no? Ahí para el, el más perrón crón, Benny the Gangster, Bookie Hunter. Pues pasen ahí a saludar al señor, una fotito, un, ¿no? Lo que, lo que ustedes piensen que es correcto. Yo me despido y, pues ahí estábamos tú. ¿Qué es Ken? Espero que ya no te pagues por mis directos, ¿no? Para evitar esto, güey. Pues páralo, güey. Páralo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¿Qué onda? ¿Qué es Ken? Ah, mira, ahora sí voy a sacar como, es más, voy a grabar un video de cómo se edita el gusano. Échame la música a DJ porque no te oigo. Traes penis. ¡Ay, Tak, tú, que es Ken! ¡Tienes un pichado, Gams! ¡Uno cintarazo! ¡Mínimo uno cintarazo! Y sí le voy a dar, Madre Marek. Y no lo iba a grabar, pero no, 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 no lo voy a editar, ya, chico. Es más, creo que me atacaré, ¿eh? ¡No tengo! Voy a tener que instalar, Valis, el software de edición de video, KD. Factor de particiones, KD in Live, pero este de quien que nos proporciona Valis. Flat Hub, es de Flat Pack, vale, Flat Pack se le entra. Es de Flat Pack. ¡Ay, que reencillo! ¡Jajaja! 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 ¡Y quien no es bienvenido, pero! Ni nunca lo será. mucho menos peruanas ya está instalando nosotros saque los vídeos ahí para pasárselos al book y traspers voy a subir chiamar Gracias. 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 propio sistema de refrigeración pero con otras quise comprar una y estaban agotadas decían no hay el semáforo que la voy a tener que comprar en partes pero pura parte original voy a comprar ese enfriador que cuesta 450 pesos este pero está bien padre esa madre no sé cómo lo voy a hacer es más hasta he estado pensando en diseñar el pich y propias cartas agos y a huevo porque es bien fácil nada y voy a comprar una carcasa de diferentes diseños pero sería padre que yo diseñara en mi propia carcasa y montarle ese empleador de 450 baros con su pich y conector de de poder original y una memoria micro sd de las más caras tan las más chonchas es su marca rey pero voy a ver si espero a ver qué pedo y si tecnología avanza rápido tren 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 está este software de edición es un programa de editor de vídeo se llama cade en light ese que yo uso es el más perra un es el más 10 80 a 30 fotogramas si vale madre no dice que es el 720 vale vale y cambiar y está a 720 pero a 60 fotogramas más por segundo si hace un archivo luego le he hecho esto también ya viene etiquetado mientras no lo voy a poner así se va completo es no más cuestión de pegar y así como es que se me cortó el pinche vídeo estaba yo grabando y madre se me cortó en sí y wherever mirando hoy así me vuelve si no me lo veo ni nada pira y ñecca procesar mp4 aquí le voy a poner rata 115 procesar un archivo listo y se está procesando 12 minutos un video un video de 12 en 12 minutos ponle 13 1251 dice ponle 13 minutos 720 gramos un lanchito unos cintarazos unos cintarazos van a poner al lancho van a darle lancho ya ves para que te metes en pedo están diciendo está uno diciendo dice que en ocho minutos está renderizado vale me llama la atención el ventilador de está ahorita dando desde la RAS PERRY una hora con 20 están la pinche ventilador por madres gracias gracias Y ya está. Me pregunto si ya estarán esas famosas y riquísimas, voy por más agua mineral tan panchico, esas riquísimas papas del caballito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mimi. Gracias. A ver cómo sabe la papa del caballito. Mmm. Ay. Mué carrito. a mí me encanta la papa me encanta la papa no hombre, ah que pitosa 2 millones de unidades de calor los móviles ya sabrán a la vez que está bien pico sota ring way a su pinche maya ya terminó el procesamiento de renderizado muy bien veamos cerramos esto vamos a ver como va el video a ver como va el video vámonos a las acciones saludos visitantes de y grabando este video que es para un compa un compa que ahí lo van a ver en el título y en la descripción un compa que se llama cookie hunter también para mi compa el más perro crom y baby the gangster y mis otros compas para generalizar esto es un compa todos los que ya saben y conocen de que va este video bueno este video antes que todo quiero dar un poco de contexto existe y una persona llamada renzo que es en manai que bueno desde hace tiempo viene aquí en mis directos pero no sé que venga pero viene estar como a no sé estarme diciendo que yo vaya con su papá que es este señor que está ahí que se llama Arturo que es que y que le diga oye señor este hombre este señor es bien un auto sin ser que está bien bueno y los abandonó ¿no? los abandonó a 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 directo y llamada es una señora que se llama y le dicen doña jabón y su padre que es este señor no te espero que se llama arturo que es que tiene también una hermana que se llama valeria que es que no hay conocidos aquí por toda la banda con la chipotitos porque a qué calor hace en la familia bueno porque para el que tiene que ver el rato es el renso que es que en la light como que agarro el rollo y a alguien que ya no vengas aquí, usted quiere ver el show, míralo pero ya en el último momento participes en mis directos tienen un blog que se llama nightblog que ya no tiene ubicado o en el que cuando se escriba algo ya no lo banea ya no tiene ubicado no tiene cualquier cosa que diga no tiene nada pero para que no esté perdiendo el tiempo y porque ya lo hace con dolo oye, entonces ah, sí yo lo tengo bien identificado y bueno, lo encontré en el Facebook ahí está ese señor me dio el alma de pichile me pasó de ver no, hombre, es ese peinadito que a mí que te trae ¿te acuerdan de plazo? pichile ay, güey, el chentero, güey como si no se tiene el jentupego y el plequito, mi nombre ¿ustedes les gustaría llamar acá? que no se le diga algo en eso que no se le diga no, hombre jajaja la reciba bueno, canale que alguien que sea de la colonia crucerio la Bautista y el chico hay un perú en este video por favor se lo llegan a la familia para que le digan ahí al rey si es que el maná no, 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 no ni estar suscribiendo participándome rogándome rogándome voy a hablar ahí con su papá yo no puedo hacer nada si el señor este los abandonó si no es un problema no importa bueno, total vamos miren esto es lo que voy a hacer ahora creo que vengan ese ¿cómo decirlo? ese vertebrado de Renzo aquí en los directos están pues ahí no estoy bien en nada, güey ni en esta pero pues está ahí ¿cómo decirlo? no sé pero si no, no, sí si viene ahí y hace acento de presencia o el baneado por mi voz pues dígame mira aquí voy a post su papá de esto su Facebook Arturo que es que de hecho mira ahí subió una publicación hace seis horas genial déjame me cambiaré aquí para a punto que es que lo van a ver con sus tíos a ver si haciéndole con él ¿eh? abren con él abren un abrazo miren ahí está la publicación yo pienso que las respuestas pues la puse ¿no? unos comentarios en Instagram ahí los puse saludos señor Arturo saludos a tú otra vez ¿por qué otra vez? ahorita van a ver porque otra vez otra vez fue a mi show tu hijo ¿no? el rezo está en la night para pedirme que viniera a platicar contigo y aquel que necesita mucho ¿no? y sí dice no está bueno casi a diario va a buscarme para pedirme lo mismo que yo venga aquí a decirle señor él este te necesita ¿no? está el verbo ¿no? que quiere platicar contigo a las olas para que la acepte es tal y como es a pesar de su preferencia ya saben me gusta que la verdad es que no somos por dentro ¿no? me gusta partir pistaches con el todo etcétera ella bien bien ¿no? si quiere platicar a las olas ahí para que la acepte a lo que no es a pesar de su preferencia es que lo quiere mucho a su papá bueno eso nos queda claro ¿no? si quieres platicar con él lo más pronto posible a pesar de que su mamá doña Abón la señora que también también la madre conocida como doña Abón se está se está dice que no que no guste que no que no me toman mucho que luego rachis que chocamotos ¿por qué digo eso? ahorita lo van a ver también dice Arturo que estén por favor platica platica con tu hijo el Renzo que quiere mucho que ama que necesita estar contigo y que lo quieras tal y como eso de aquí le puse una fotito claro a ver cómo te lo puse a Nene ahí está miralo en su cara a ver este y ahí está el ser no de los chicos y ya ve ya saben por qué dicen los chicos y ya hasta en el fondo está bañado no no bueno bueno le puse otro comentario en el señor y tendría un video turístico por aceptar se están y no quiere tal y que no es platican con él las cosas solucionan platicando el que ama quiere estar contigo como para pero no no te necesita a ver tenemos al video le puse a ver que hay video de que hay video de mande miren no pre música no a ver música dj bueno si les decía que les mandé un video se está usando fallando el señor miramos vamos a ponerlo con tu música para que se escuche chido música dj 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 y 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 entonces y 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 Gracias. 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 Ya se acabó mi salsa. Ya se acabó mi salsita. Vamos a echarnos otra cubita, ¿no? Sí, a huevo. Ya es la hora de la mañana con 41 minutos. Yo estoy viendo un video hasta... También lo voy a subir a... Igual nosotros no lo subí allá. ¡Venora de madre! ¡Equí que música está, va! Échame la música, Tavali. ¡Súper chango, dice! ¡Veamos! 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 En el pitoito y 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 el pitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito que bajó el rey tis que bajó muy bajo el rey tine pero que es un dicho shorts mi pedro qué bueno que los hay short para salir del pinche mañana de una subidera de short es más desde ahorita ya necesito mínimo 20 shorts porque si no no más la agua cerca de diferentes temas mmm 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 hay chingado se acabó el directo mmm mmm cuantos props 10 18 Procs 18 Props 19 23 24 25 25 26 27 28 28 29 29 30